De chiquilín te miraba de afuera como a esas cosas que nunca se alcanzan La ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío Mirá, esto, la idea de la sopa, un día escuchando a Natela Cocosili él decía que no iba al restaurante, él buscaba los bodegones porque a él de entrada le gustaba la sopa Entonces empezamos la idea, bueno, vamos a hacer sopa, sopa, sopa Y pasaba un hombre que pedía comida, que pasaba todos los mediodía, un dirigente Y esos días de frío le dije, bueno, vamos a, que entra a tomar un plato de sopa Y se me ocurrió la idea, dar sopa con el frío, los chicos que tengan frío, la persona grande Pueda o no pueda, no sé, no solo para, vas caminando por la calle, tenés ganas de tomar un plato de sopa Entrá, lo tomá y listo, pero no estuvo, los clientes la toman, pero la gente de afuera todavía no ¿Cuesta que entren o desconfían, da vergüenza? ¿Qué entendés que pasa? Por ahí no creen que van a tomar la sopa gratis, por ahí piensan que le van a cobrar algo Yo digo, no, la sopa gratis, hemos puesto carteles ahora, sopa gratis, con el pan, el jugo Y estamos esperando que la gente entre y preparamos sopa fresca todos los días, con verduras, todo, todo Y los clientes la toman todo, falta que venga la gente de afuera que necesite realmente Una madre con los chicos, una persona que le vaya mal, que venga, que acá va a tener sopa, pan y jugo Y no les ha pasado, más allá de este señor, que un poco motivó también esto, que venga gente que lo necesite Y que pida o que lo diga Eso es lo que nosotros queríamos No han venido No han venido Nosotros primero pensábamos hacerlo como que, vengas voy, dejes un plato de sopa Iba a ser mucho lío Eso se hizo con el café Claro, pero iba a ser mucho lío Entonces dijimos, vamos a hacer sopa, la usamos para los clientes Y el que tenga ganas toma sopa y no pueda, un plato de comida al día, que hay bastante gente Que venga, se coma un buen plato de sopa, de verdura, uno, dos Y no es que vaya a llenar la panza con agua, va a comer porque tiene verdura Algo calentito Zapallo, papa, batata, le ponemos de todo Como la sopa que hacían nuestras madres en casa Está, bueno, esperan a la gente, todos los días José Luis preparan la sopa Todos los días a la mañana se prepara una olla grande de sopa Que termina saliendo con los clientes de acá, que gracias a Dios estamos trabajando bien Pero la gente no viene Posiblemente la gente humilde que necesite no tenga llegada a internet Se enteren Se enteren, habría que promocionarlo En un momento se nos ocurrió empezar a decirle a los comedores A un comedor por semana que traigan 30, 40 chicos al mediano a darle de comer Buscarle la vuelta, como para ser solidario, dar una mano Buscarle la vuelta para que la... A ver, la situación no está buena Entonces buscarle la vuelta para ayudar y devolver un poco lo que uno le da al de arriba Bueno, devolverlo a la larga Está, bueno, seguro que para muchos chicos tal vez que no conocen lugares así Sería todo un programa Y hay chicos, hay veces yo les cuento a mis nietos Que vivieron en un restaurante Digo, hay chicos que no conocen en un restaurante Nunca fueron a un restaurante Y me dicen, abuelo, no puede ser Ustedes tienen la suerte de que se criaron en un restaurante Para el chico que nunca fueron a un restaurante Entonces es una linda manera de traerlos acá Que pasen un rato, que coman, se diviertan Con algún espectáculo Y habría que programarlo con los colegios, con los comedores Todos estamos a disposición Un buen proyecto, un proyecto solidario Que busca dar una mano y que puede crecer Sí, que no crezca más lo que es esto Pero... Que entren los que van a entrar Que un poquito, que si ponemos un poquito cada uno Un poquito cada uno, por ahí apareamos el frío Y la situación económica que está complicada Y después veremos lo que pasa La doctrina y la poesía cruel De no pensar más en mí De no pensar más en mí